Hola a todos, este vídeo está dedicado a que conozcamos algunos de los componentes de entrada de alimentación, componentes básicos de un hondo a microondas, de los sencillos, de los que solamente lleva la graduación de potencia de calentamiento del magnetron y el temporizador. Pues nada, vamos a ver un par de cositas y veremos una avería bastante típica que se suele producir en este tipo de hornos, o en muchos hornos mejor dicho, y es que cuando abrimos la puerta del mismo, la luz da un fogonazo y se nos funde el posible de entrada de alimentación de la placa. Vamos a ver por qué sería este problema. Tiramos el horno para que lo veamos bien, ahora iré modificando un poquito la cámara para que veáis diferentes cosas, y nada, vamos a ir al tema. Lo primero de todo, muchos hornos en la tapa llevan, aquí tenemos la tapa ya desmontada, pues muchos hornos en la tapa llevan el esquema de funcionamiento interno del horno, el esquema eléctrico. Ya cuando llevan placa electrónica ya se complica más, o a veces no suelen llevarla, pero bueno, muchos hornos, ya digo, si miréis en el interior de la tapa, suelen llevar el esquema pegado. Lo que he hecho para trabajar un poco más cómodamente y que lo podamos ver, es que he realizado una foto, y nada, vamos a ir viendo algunas cositas y las vamos a ir identificando. Bueno, lo que tenemos inicialmente es el cable de entrada de alimentación, con su toma de tierra, y tenemos el noise filter con un fusible, es el filtro de entrada de ruido del horno, que lo tendremos colocado, o situado, aquí, en la parte superior. Este es el filtro de entrada, y el fusible que nos ha hecho mención, lo tenéis aquí, debajo del conector de entrada de alimentación. Aquí tenéis el fusible. Lo demás que lleva en la placa de filtrado son unas resistencias, un condensador, una bobina toroide, y bueno, una serie de pequeños condensadores, en la parte de aquí. Al tema del filtro, nos vamos a dedicar tiempo. Lo que vamos a ver son otros componentes que influyen en la entrada de alimentación. Lo primero que encontramos, después de la placa de filtrado, dando alimentación al horno, es un termostato. El termostato, que denominado en el esquema, Thermal Cutout Oven, termostato del horno. Es el primero que encontramos. Seguidamente a ese termostato tenemos un latch switch, un interruptor de pestillo, o un switch de pestillo. Esto significa que de la placa de alimentación venimos al termostato que tenemos aquí. Los dos que tenemos, tenemos el termostato del magnetrón y el termostato del horno. La alimentación viene de la placa, pasa por el termostato del horno, baja para abajo y venimos al latch switch A, el interruptor de pestillo A, que nos indicaba el esquema. El interruptor de pestillo A es el primero que tenemos situado en la parte de la puerta. Sería este de aquí. Además, es un interruptor de solamente un contacto, no es conmutador, como el siguiente que tendremos, el monitor switch. Por lo tanto, el latch switch solamente tiene un contacto, que sería este. Cuando abrimos y cerramos la puerta, el pestillo que tiene dicha puerta, las dos láminas que tenemos en la puerta, estas de aquí, las mismas pulsan tanto en el switch superior como en el inferior. Tal como vemos, son los que nos dan paso de alimentación al horno cuando cerramos la puerta. Si no cerramos dicha puerta, es imposible que el horno se pueda poner en marcha. Lo siguiente, después de este interruptor de puerta, tenemos un conmutador, que sería el monitor switch. Como vemos, es un conmutador que su posición de reposo es circuito cerrado, ahora veremos por qué, y cuando pulsamos, cuando cerramos la puerta, el mismo da paso a la alimentación del horno. No conmutaría o no estaría en reposo hacia la parte de abajo, como lo vemos ahora, sino que daría paso de continuidad a alimentación del horno. El palito que tiene el conmutador saltaría hacia arriba. Por lo tanto, no se alimentaría todo este circuito. Este interruptor se pulsa al mismo tiempo con el pestillo inferior, que os he comentado antes. Dicho pestillo al mismo tiempo, activa el latch switch B, el interruptor de pestillo B, y el monitor switch. ¿Qué sucede? Bueno, primeramente veremos dónde está. A ver si consigo que lo veáis mejor. El conmutador lo tenemos aquí abajo situado, que sería este, es el de tres contactos, tal como hemos visto en el esquema, y el latch switch B, el interruptor de pestillo B, lo tenemos justamente debajo. Los dos están activados por la misma pestaña de la puerta. En el momento que cerramos la puerta, dicha pestaña activa el de abajo, y activa el conmutador de arriba. Activa los dos al mismo tiempo. Una avería muy típica, que es a lo que íbamos a comentar, es que cuando hemos abierto la puerta, ya os he dicho, la hemos cerrado, la luz ha pegado un fogonazo, o ha dado un flaseo, y el fusible de entrada se nos ha fundido. Esto es debido a que, o tenemos mal encajada la parte de, los pestillos de puerta, las dos partes móviles que lleva la puerta, o la parte de los switches se ha desencajado. En concreto, se ha desencajado el conmutador, que tenemos en la parte inferior. El mismo, cuando el pestillo entra, tiene que activarse, y activar el interruptor inferior. Activándose primero, el interruptor superior, perdón, el conmutador superior, y a posteriori, el interruptor inferior. Por lo tanto, da paso a toda la alimentación del horno. Si en lugar de activarse primero, el de arriba, porque se haya desencajado, se haya movido, principalmente porque se hayan roto sus soportes, el primero que se activa, es el inferior, lo que hacemos es, un circuito cerrado, hacia la entrada. Por lo tanto, estamos generando un cortocircuito, posible. El tema, es que por ajuste, la secuencia de activación, tiene que ser la siguiente. Primero, se activará, el interruptor, de la parte inferior del horno, el latch switch B. En segundo lugar, se tiene que activar, el conmutador, prácticamente al mismo tiempo, que, se activa, el interruptor B. Y, en tercer y último lugar, se tiene que activar, el interruptor A. Si modificamos, esta secuencia, ya digo, porque los interruptores, se hayan descolgado, caído, quemado internamente, o alguna historia de estas, principalmente, porque la puerta, puede estar, el mecanismo, de pestillo, ligeramente desencajado, va a modificarse, la secuencia, primero, se va a cerrar, por ejemplo, el A, y, al no haberse activado, el conmutador, cerrará circuito, y, nos fundirá el horno. Por eso, muchas veces, que me habéis comentado, averías de este tipo, es que, cuando abra la puerta del horno, se me funda, el fusible de la placa. Tenéis que comprobar, el conjunto, de los interruptores de la puerta, todo el bloque. Tenéis que comprobar, a ver, que interruptor, es el que primero, se está activando, porque, si, el que primero se activa, es el que justo tenemos a la entrada, el que va con el termostato, y, seguidamente, no se activa, o se activa, tarde, el conmutador, tenemos un problema, de desencaje, ya digo, que se han quemado, se han movido, y nos estará fundiendo siempre, el fusible de entrada. Por lo tanto, ante problemas, del fusible de entrada, de que el mismo se funde, nada más, abrimos, o cerramos la puerta, lo primero que tenéis que comprobar, es el conjunto, de interruptores, de la puerta del horno. y nada, el resto de componentes, ya lo dejo para tema de otros vídeos, para no alargar este, hemos visto, la placa de entrada, los dos termostatos que lleva, el del horno, y el del magnetron, en este caso, por ejemplo, sí que bueno, un pequeño comentario, vemos el ventilador, y en el esquema, una cosa que me habéis comentado también alguna vez, ¿cómo es que se alimenta el motor del plato giratorio? El motor del plato giratorio se alimenta a través de un contacto, que sale del ventilador, el ventilador hace función de autotransformador, si lo vemos en el esquema, tenemos que cuando el horno se pone en marcha, se activa la lámpara del horno, se activa el timer del motor, se activa el fan del motor, o sea, el ventilador, que estamos hablando, y de dicho ventilador, sale una toma, y activamos, el tour table motor, que es el motor giratorio del plato, por lo tanto, ante problemas con el motor giratorio del plato, debemos comprobar el bobinado del ventilador, ya que posiblemente en el mismo, tenemos un problema, de esto ya os he dedicado otros vídeos, a explicar el tema del plato giratorio, del ventilador, los modelos que hay, y cómo funciona, pues nada, espero que esta pequeña retrospectiva, y la explicación del fallo, de puerta y fundida del fusible de entrada, os haya sido de ayuda, recordad que los hornos, funcionan con alto voltaje, que, no podemos realizar pruebas, si tenemos quitada la tapa de los mismos, porque, corre peligro en nuestra vida, eso sí que tenerlo siempre, muy presente, que tenemos alto voltaje, y no solo voltaje, tenemos también microondas, que pueden escapar, de la parte del magnetrón, y pueden afectarnos mortalmente, eso sí que, a la hora de manipular un horno, tened muchísimo cuidado, alta tensión, y microondas, una combinación mortal, pues nada, hasta aquí lo he comentado, espero que esta pequeña avería, o retrospectiva, os haya gustado, que os sirva a la utilidad, y ante la avería, del fusible de entrada de alimentación, de la placa del filtro, pues que sepáis un poquito, por donde tenéis que tirar, y realizar mediciones, un saludo, y que sigáis visitando la web, y los vídeos, repara tú mismo.